¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que es una pregunta fundamental para cualquiera de nosotros. Normalmente vivimos la vida, vamos quemando etapas desde niños, desde la juventud, pero quizá pocas veces nos paramos a preguntarnos o quizá no nos lo preguntamos con la suficiente de tensión y tranquilidad para poder responder a esa pregunta o para poder inquietarnos ante esa pregunta. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Decimos con frecuencia un montón de frases, esto tiene sentido, eso no tiene sentido, ¿qué sentido tiene esto? Por ejemplo, si entráramos a una casa y viéramos que todo está una cosa encima de otra, por ejemplo, la casa de un amigo, un familiar, diríamos, va, y el otro nos dijeron, no, no, yo es que vivo así, diríamos, diríamos, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que tú tengas la casa así, ¿por qué? Porque un sillón que está puesto con las patas para arriba no tiene sentido, ¿por qué? Porque el sillón está en relación con alguien que se va a sentar en ese sillón y si tiene las patas para arriba no te puede sentar, por tanto, tiene sentido que el sillón tenga las patas para abajo y los asientos para arriba, lo contrario no tendría sentido. Si echamos agua en un vaso, si tenemos una jarra de agua y queremos echar ese agua en un vaso, si el vaso lo ponemos al revés, el agua tropezará en esa parte del vaso que está cubierta y se derramará toda. Ahora, si ponemos el vaso con la abertura para arriba y echamos el agua ahí, evidentemente el vaso se llenará. Luego tiene sentido. No utilizamos las llaves de una, de la puerta de nuestra casa para abrir el coche. No tiene sentido porque las llaves de la casa están hechas para abrir la casa y eso tiene sentido. Y hay otras llaves que están hechas para abrir el coche y eso tiene sentido. No tiene sentido cambiar, hacer las cosas al revés. Por tanto, la palabra tiene sentido o no tiene sentido la tenemos constantemente en nuestros labios. Mire, hace unos 13.800 millones de años empezó el universo. La materia empezó a tener reacciones químicas después de esa gran explosión del Big Bang. Empezó a tener reacciones químicas. Y esas reacciones químicas se fueron sucediendo una tras otra y durante muchos millones de años se constituyó el universo. Esas reacciones químicas no tenían ningún propósito, ninguna finalidad, ninguna intencionalidad. Eran simplemente reacciones al azar. Es decir, sucedían así, pues, porque simplemente esa materia fue, digamos, fue teniendo esas reacciones químicas y eso dio lugar a que fuera evolucionando. Pero no había en la materia ninguna intencionalidad. Es decir, esto tiene que ser así, no había un plan. Por tanto, esto queremos decir cuando decimos que la evolución fue llevándose a cabo a través del azar. Después de esto, y después de miles de millones de años, hace unos 4.600 años, más o menos, empezó la vida. Primero aparecieron los organismos unicelulares, después los organismos pluricelulares. La vida se fue haciendo cada vez más compleja. Y después aparecieron las plantas. Y las plantas fueron también evolucionando de acuerdo al azar y de acuerdo a las propias mutaciones y la propia selección natural que podía tener relación con esa evolución de las plantas. Dentro de la evolución de las plantas, también se sucedieron muchos fenómenos al azar. Por ejemplo, les pondré un ejemplo. Si un árbol crece mucho, mucho, mucho y se hace muy alto, tiene 30 o 40 metros, simplemente ese crecimiento puede influir en otras plantas mucho más bajas y mucho más pequeñas que, por ejemplo, no les llegue la luz del sol y, por ejemplo, queden ahí muy pequeñitas o muy bajitas porque no tienen esa suficiente iluminación de los rayos del sol. Una mutación, por ejemplo, una mutación que se produce genética, que se producen los genes de esa planta, puede producir un cambio. Viene en la forma de las hojas, viene en la altura, viene en muchas particularidades de esa planta. Una planta a la cual se enreda una enredadera ginegante puede secarla y realmente la enredadera, a veces, esto lo he podido yo ver, digamos que se come, entre comillas, a esa planta y la seca y la enredadera se hace, toma como coloniza ese tronco y se hace con él para poder vivir esa planta. Y la planta, ese árbol, se seca. Lo que le estoy intentando decir con esto es que las plantas, por ejemplo, la materia evoluciona de acuerdo o a las reacciones químicas de la materia, es decir, a la naturaleza de la materia. Las plantas evolucionan de acuerdo a la naturaleza de las plantas, que es una naturaleza cambiante, como digo, de acuerdo a esas reglas de juego, al azar y a las mutaciones que se producen en las plantas. La vida no es una vida en solitario, es una vida en relación. Las plantas, por ejemplo, están junto a otras plantas, están en un hábitat y de alguna forma se relacionan unas con otras y digamos que la vida siempre surge en una relación. La materia surge relacionándose unas reacciones químicas con otras y estas con otras y con otras y así millones de reacciones que van produciendo el universo, el cosmos. Y las plantas igual, va apareciendo la vida de las plantas y estas están en relación unas con otras en determinados hábitats y esa relación también tiene que ver con su vida, con su crecimiento, con su vida, con su crecimiento y con su muerte. Por tanto, las plantas necesitan un medio adecuado. Tienen una naturaleza que se desarrolla en un medio adecuado. Y si no existe ese medio adecuado, esas plantas no se pueden desarrollar, mueren. Las plantas, evidentemente, se reproducen y, por tanto, transmiten su herencia biológica a otras plantas y de esta forma la vida va sucediéndose generación tras generación, milenio tras milenio. Podemos decir, entonces, que la naturaleza de la materia y la naturaleza de las plantas es el sentido, por así decirlo, de su vida. Es decir, la materia se desarrolla de acuerdo a esas reacciones químicas que tiene la propia materia, las plantas se desarrollan de acuerdo a ese azar, el mismo que lleva consigo la evolución de la materia y de acuerdo a esas mutaciones que se producen. Pero podemos decir que el sentido de estas cosas está en su naturaleza, en el desarrollo de la naturaleza propia de estos seres, sean inorgánicos u orgánicos. Otro aspecto de esta evolución es que es una evolución dinámica, es una evolución que se produce siempre en movimiento, siempre el movimiento de la vida nunca cesa, el movimiento de la materia nunca cesa, el, digamos, que el azar nunca cesa, las mutaciones pueden darse muchas veces. Por tanto, la evolución va siempre consumando fases y fases y fases de una forma dinámica. Pero, como digo, no se trata de que haya un propósito ni una finalidad, sino simplemente es el puro azar el que va dando lugar a esa evolución. Tenemos luego que aparece la vida animal. Es un paso más en la dinámica de la vida que da lugar a la naturaleza animal. Y la naturaleza animal, de acuerdo a esa naturaleza propia de los animales, digamos que tiene un desarrollo. Un desarrollo, estos animales aparecen en un momento en que se va haciendo la complejidad, la complejidad de la evolución va siendo mayor y se producen los animales, empiezan a existir los animales y esos animales, de acuerdo a su naturaleza animal, tienen un principio, un desarrollo en su vida y mueren. Y, por tanto, tienen una determinada naturaleza. Pero ya vemos que en los animales hay algo que se distingue claramente de las plantas. Tienen otra naturaleza. Por ejemplo, tienen un saber innato. Los animales tienen un saber que está inscrito en su ADN y que está, digamos, predeterminado, predeterminado, pero sí que hay un saber. Por ejemplo, dentro de ese saber innato que está en sus genes que se desarrolla y produce en su vida, su naturaleza, está, por ejemplo, el instinto de cazar, el instinto de reproducirse, el instinto de cuidar de sus crías, el instinto de protegerse de los peligros, el instinto de tener un territorio, etc. Todo eso, de alguna forma, condiciona su vida y hace que su vida esté predeterminada y regida por una serie de movimientos en todo el proceso. Ahí ya vemos que hay una naturaleza diferente que está predeterminada en una serie de procesos vitales dentro de un medio y dentro de un medio y que luego se transmite, se replica y se reproduce dando generaciones sucesivas. Es decir, se transmiten sus genes a otros animales que se van reproduciendo generación tras generación. Finalmente, aparece la vida humana. Dentro de este proceso de la evolución, primero la materia, después las plantas, después la vida animal, la vida vegetal, bueno, primero la vida unicelular, pluricelular, las plantas, los animales, y luego aparece el hombre. Más o menos, pues seguramente, entre unos, hace unos 40.000 o 100.000 o 100.000 años. Unos 40.000 o 100.000 años. Más o menos por ahí dicen los especialistas que pudo aparecer el hombre. Fíjese que los seres humanos somos la única especie biológica que se ha podido poner un nombre. Ninguna otra especie ha podido ponerse un nombre a sí mismo. Los animales no han podido, las plantas no han podido, la materia no ha podido. La vida humana también se rige por el azar, por las mutaciones y por la selección natural. Las mutaciones pueden hacer, por ejemplo, que un individuo que debería tener el cabello rubio lo tenga negro o que un individuo que debería tener por las características hereditarias de sus padres que debería tener el cabello de una forma lo tenga de otra porque ha habido una mutación y esto permite un cambio en ese ser humano. La selección natural, como ustedes saben, significa que los animales luchan por la vida y aquellos que son más apto o que luchan por así decirlo mejor son los que tienen la capacidad de reproducirse y por tanto transmitir sus genes a la generación siguiente. Por ejemplo, imagínense ustedes un lugar donde hay diversos animales y hay una sequía enorme y hay unos árboles que tienen unas copas muy altas. Pues, seguramente, habrá muchos animales que muera y a lo mejor las jirafas que son muy altas y que pueden comer las copas de esos árboles pueden, digamos, las que sean más altas podrán realmente comer esas copas de los árboles y serán las que vivan y por tanto transmitirán sus genes a la próxima generación. Por tanto, la selección natural ha sido un factor importantísimo dentro de la evolución de la vida. Por tanto, tenemos el azar, las mutaciones dentro de la herencia genética tenemos el azar, luego dentro de la herencia genética las mutaciones y la selección natural. Pero dentro de esta evolución que está haciéndose constantemente también ahora porque la evolución no ha acabado, hubo un momento en que apareció la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso de la inteligencia? Quiere decir que el ser humano es una especie que puede hacerse preguntas. Que no sólo está como propulsada por sus impulsos sino que puede además mirar sus impulsos, verlos, observarlos y puede ver qué hacer con ellos. Mire, por ejemplo, ahora tenemos un problema con esto del coronavirus, ¿no? Un problema grave. El coronavirus es un un virus que evidentemente está regido por las leyes de la evolución y está ahí, tiene vida y está ahí y el hecho de que el coronavirus haya contagio parece ser a unos animales o un animal y ese animal al hombre, fíjese ustedes la cantidad de procesos al azar que ha producido. ¿Cuántas personas que tenían digamos un plan, unas ideas, unos propósitos y unos proyectos, esta bacteria transmitiendo esa enfermedad los ha muerto, han tenido ha muerto y otros han estado enfermos y por tanto sus propósitos, sus intenciones, sus planes han quedado o bien acabados o bien desviados de un determinado propósito y de una determinada intención. El ser humano puede mirarse a sí mismo, nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos e interrogarnos sobre nuestra vida. Podemos tomarnos a nosotros mismos como sujeto y como objeto, es decir, podemos ser el propio objeto de nuestro conocimiento y podemos además ver el mundo, mirar al mundo y ver llevar nuestros sentidos ahí al mundo para observarlo y preguntarnos muchas cosas sobre ese mundo. ¿Por qué ese mundo está ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas que rigen su, digamos, su devenir? Podemos hacernos todas esas preguntas. símbolos. Los seres humanos tenemos un lenguaje un lenguaje de símbolos, es decir, hemos puesto por así decirlo a los diferentes objetos un nombre convencional que nosotros nos hemos inventado y luego con ese nombre nosotros creando con esos nombres una especie de gramática, una especie de sintaxis, nos comunicamos con todos esos signos y todos esos símbolos y nos entendemos de esa manera. Esto es otra singularidad de nuestra naturaleza, de la naturaleza como ustedes se dan cuenta empezamos a ver elementos de nuestra naturaleza que no tienen otras especies, que tenemos la especie humana. También podemos crear conocimiento y creamos conocimiento y ese conocimiento que creamos lo podemos como si dijéramos almacenar que son los libros, las bibliotecas, tantas cosas sin un almacén de conocimientos. Ahí tenemos la herencia cultural, la cultura, la herencia cultural que además podemos transmitirla. Ningún animal transmite una herencia de esta manera. Sí que transmiten de alguna forma un aprendizaje. Un león enseña a sus crías a cazar por ejemplo. o le enseña los peligros que hay o le enseña a defenderse por ejemplo que diré yo de una manada de leones enseña a sus crías a defenderse de una manada de búfalos. pero no hay ninguna ninguna especie que lo haga de la forma en que nosotros lo hacemos. como he dicho antes un animal un animal por ejemplo un león por ejemplo tiene un impulso tiene un impulso un impulso sexual y si la hembra está en periodo de celo copula con ella y luego la hembra tendrá unos leoncitos unos cachorros unos cachorros y esa esa sexualidad de esos animales de los leones está regida por una serie de pautas predeterminadas y unas reglas predeterminadas sin embargo nosotros tenemos impulsos tenemos impulsos sexuales impulsos de muchas clases y esos impulsos nosotros los tenemos podemos llevarlos a nuestra mente pensarlos para ver qué queremos y qué tenemos que hacer con ellos es decir llevamos a nuestra mente un impulso sexual un impulso agresivo un impulso narcisista y pensamos a ver qué podemos hacer con ella no es lo mismo no tomamos no tomamos al objeto como un objeto de nuestro impulso sin contar con el objeto porque eso sería simplemente dejarnos llevar por el impulso sino que ese objeto ese objeto nosotros lo 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 consideramos como algo en sí y nuestra sexualidad entonces no está predeterminada por nuestro impulso por nuestro instinto sino que ese instinto es llevado a la mente ese impulso es llevado a nuestra mente y entonces pensamos qué hacer con él luego además creamos sociedades creamos cultura hemos creado sociedades porque hemos a lo largo del tiempo imagínese cuando el hombre era era iba de un sitio para otro y empezó a a hacer o a a tener agricultura y a tener ganadería eso supuso un avance espectacular un cambio muy grande en esa evolución de los seres humanos y empezaron a formarse sociedades asentadas pueblos grupos asentados en un territorio que fue poco a poco creando sociedades y creando en ese grupo vínculos de digamos de colaboración y vínculos de vecindad por tanto estamos viendo estamos viendo en esto que les estoy diciendo como la naturaleza humana tiene un montón de particular de particularidades que otras especies no las tienen de la manera en que las tenemos nosotros por tanto podemos decir que si nosotros somos capaces de ser de devenir aquello que somos de llegar a ser aquello que somos por ejemplo desarrollar nuestro cuerpo desarrollar nuestra creatividad desarrollar nuestra inteligencia si somos capaces de desarrollar lo que nuestra naturaleza es si somos convertir el ser en devenir o sea en llegar a ser ese ser tiene que llegar a ser es un ser pero tiene que llegar está ahí está en potencia como diría Aristóteles y Aristóteles hablaba de la potencia y el acto la potencia tiene que convertirse en acto podemos hablar pero la posibilidad la capacidad de hablar tenemos que convertirla en acto y entonces hablaremos y así nuestra capacidad de crear ideas cultura tecnología ciencia etcétera etcétera luego entonces podemos decir entonces que el sentido de nuestra vida consiste en en el desarrollo de todo aquello que nosotros somos entonces podemos decir que sentido tiene nuestra vida nuestra vida tiene el sentido de desarrollar aquello que nosotros somos el ser que hay en nosotros tiene que ser desarrollado para poder decir que nuestra vida tiene sentido porque ese es el sentido de nuestra vida y por tanto el sentido de nuestra vida es un sentido que tiene que ver no solamente con algo que esté predeterminado como en los animales sino con algo que nosotros tenemos que crear nuestra vida tiene un propósito una intencionalidad un deseo un proyecto ahora bien no quiere decir que esta intencionalidad este proyecto este deseo este propósito sea lo único lo único que influye en nuestra vida no estamos influidos también por el azar estamos influidos por la selección natural ¿qué es lo que ha hecho el virus? el coronavirus lo que ha hecho es un ejemplo de selección natural perfecta ¿quiénes son los que van a resistir? aquellos que tengan mejores defensas aquellos que tienen mejor su organismo aquellos que están más fuertes esos son los que van a poder aguantar este contagio del virus hay muchos que habrán sido contagiados y que debido a que tienen unas buenas defensas o si un buen sistema inmunológico van a poder vivir y otros no van a poder vivir otros han muerto o morirán ¿por qué? porque la selección natural ha hecho que vivan los más fuertes los que se han adaptado mejor a la vida los que tienen más facilidades los que tienen mejor sistema inmunológico por tanto no solamente influye en nuestra naturaleza en nuestro destino en nuestro sentido nuestra intención nuestro propósito nuestra finalidad en nuestro proyecto sino que además influye como he dicho las mutaciones que también pueden haberlas dentro de la especie humana y la selección natural ¿quiere esto decir que somos impulsados que somos evolucionados como la materia exactamente igual o como la vida vegetal o como la vida humana? no creo porque nosotros sí es verdad que somos vapuleados por las cosas de la vida miren les pondré un ejemplo un señor sale un día de su casa sale de su casa sale va a su trabajo resulta que sale y va distraído con su móvil resulta que alguien alguien un poco con poca mente ha tirado una corteza de plátano así en medio de la calle y este señor va a la pisa pega un batacazo y se rompe una pierna y se pega un buen golpe en la cabeza la gente lo ve llama a una ambulancia y se lo lleva a un hospital fíjese como el señor que ha tirado el plátano ha influido de una forma azarosa en el destino del día este de la vida de este señor que se ha desresbalado pero es que todavía podemos seguir diciendo más imagínense ustedes que este señor en ese hospital al que va donde está le tienen que operar y está una semana imagínense que conoce a una chica maravillosa que se enamora de ella y se casa y tiene hijos fíjese todo lo que ha todo lo que ha hecho que pase ese señor que tiró la corteza de plato este señor la pisó fue a un hospital lo operaron tal tal fíjese ustedes la cantidad de cambio que se han dado en su vida pero aún así este señor tiene una intención en su vida tiene un propósito y la medida en que él pueda hará que su vida se dirija en ese en ese propósito que él tiene en ese proyecto que él tiene en ese deseo que él tiene en ese plan que él tiene por tanto el sentido de nuestra vida está en entender lo que somos conocer lo que somos conocer el mundo en el que vivimos saber situarnos bien dentro de ese mundo como seres racionales como seres inteligentes como seres con sentido como seres con ética porque la ética es otra es otra digamos característica de nuestra especie es decir nosotros podemos tener ética porque la ética es una es un una cualidad es una característica que tiene que ver con la inteligencia y la inteligencia es una es una un propósito de la evolución mejor dicho un propósito la o sea la misma evolución llegó hasta la inteligencia y la inteligencia hizo que nosotros pudiéramos tener ética ¿qué quiere decir la ética? la ética quiere decir por ejemplo que podemos construir valores que podemos tener en cuenta los medios y los fines que podemos elegir entre opciones diferentes que podemos realmente prevenir el futuro todo esto tiene que ver con la ética entonces nosotros no estamos como digo como los animales determinados totalmente por nuestra biología y por esa especie de de propósito que está inscrito en nuestros instintos que no tiene que ver con una decisión con ninguna decisión personal con ningún propósito personal nosotros podemos aún estando influidos por todas esas cosas podemos realmente darle a nuestra vida un propósito una intencionalidad un plan pero claro tenemos que hacerlo de acuerdo al desarrollo de nuestra naturaleza y si ese plan lo hacemos de acuerdo al desarrollo de nuestra naturaleza podemos decir que nuestra vida tiene pleno sentido y cuanto más perfecto más adecuado más desarrollo hagamos a nuestra vida en el sentido mejor de la palabra más podremos decir que nuestra vida tiene un buen sentido porque claro existe un buen sentido y un mal sentido no es lo mismo el hombre que llega por ejemplo a 70 años y ha hecho en su vida un montón de cosas buenas porque ha tenido una buena personalidad porque ha tenido una buena familia porque se ha preocupado de su formación porque ha tenido una buena ética porque ha tenido en cuenta a los demás ese hombre cuando tenga 70 años podrá mirar su vida y decir mi vida ha tenido un buen sentido estoy orgulloso de mi vida estoy orgulloso del sentido de mi vida me siento bien conmigo mismo aunque sepa que voy a morir ¿eh? el otro el otro señor que se ha despreocupado y no ha hecho nada cuando llega a los 70 años pues si tiene capacidad para hacerse esa práctica dirá mi vida ha sido un desastre un auténtico desastre mi vida no ha tenido sentido ha tenido un sentido negativo por tanto repito el sentido de nuestra vida depende de nuestra naturaleza racional de nuestra naturaleza y del desarrollo de nuestra naturaleza lo máximo y lo más ampliamente y lo más profundamente que podamos ese es el sentido de nuestra vida el desarrollo de acuerdo a nuestra naturaleza humana con nuestra capacidad de pensar con nuestra capacidad de supeditar y subordinar las partes instintivas e impulsivas a nuestra razón a nuestra capacidad de alumbrar de dar a luz construcciones mentales creaciones mentales que dirigen que dirigen nuestra vida ahora bien el sentido de nuestra vida no es un sentido solo individual es un sentido social cultural lo que nosotros podemos hacer depende también de lo que los demás hacen de que los demás no lo pongan fácil o difícil una sociedad bien formada bien evolucionada bien desarrollada hará ser con mucho más sentido que otra sociedad mucho menos desarrollada y mucho menos evolucionada por tanto no es lo mismo un sistema político un sistema económico un sistema jurídico un sistema económico un sistema educativo un sistema religioso que otro porque unos pueden desarrollar el buen sentido y otros no y nos pueden ayudar nosotros a desarrollar el sentido de nuestra vida es decir nuestro desarrollo de acuerdo a nuestra naturaleza o no por tanto repito el sentido de nuestra vida depende del desarrollo de nuestra naturaleza racional depende del desarrollo de nuestra naturaleza y podemos tener nuestra vida ha podido tener y puede tener un buen sentido o un mal sentido la materia empezó allá hace muchos años muchos millones de años 13.800 millones de años dicen los expertos empezó después de aquella gran de aquella gran explosión a evolucionar sus reacciones químicas en cadena cada vez más más enorme fue dando lugar al universo al universo ese universo fue evolucionando hasta que llegó a la vida no sabemos hay diversas teorías sobre el origen de la vida pero todavía no hay ninguna teoría que pueda explicar bien el origen de la vida no sé si lo habrá alguna si lo podrá haber alguna pero bueno empezó la vida la vida la vida unicelular la vida pluricelular la vida del vegetal con sus características con su naturaleza con sus con su con su selección natural con su azar con sus mutaciones la vida animal la vida animal con ese instinto con ese instinto que les predispone con un saber instintivo que les predispone a un tipo de desarrollo a un tipo de acción dentro de un hábitat y de un territorio y junto a otras especies animales vegetales y humanas y luego tenemos la vida humana que es como si dijéramos el este proceso el último eslabón de este proceso de la evolución pero dentro de la evolución ahora mismo la evolución no ha acabado la evolución está en marcha porque la 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 herencia cultural está también haciendo evolucionar la propia la propia evolución biológica por ejemplo por ejemplo cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo y le tratan los médicos por ejemplo imagínate una enfermedad física entonces debido a esa intervención de los médicos nuestra naturaleza biológica puede recuperarse y puede evolucionar y nuestra propia evolución nuestro propio desarrollo puede influir en otras muchas cosas por tanto la naturaleza la evolución cultural está también influyendo en la evolución biológica hay algunos esta tendencia que ahora llaman el transculturalismo que dicen que dicen que creen que podemos realmente no digamos cambiar el rumbo de la naturaleza biológica pero sí modificarlo suficientemente como para ayudar a la naturaleza biológica que a que por así decirlo a que cumpla mejor sus entre comillas sus propósitos ¿no? por ejemplo pues toda la toda la intervenciones genéticas todo lo que tiene que ver con la la farmacología etcétera etcétera quisiera por último decirles un ejemplo que va a hacerle entender esto que les estoy diciendo mire le voy a poner un ejemplo de la clínica para que ustedes entiendan también mire un paciente llega a nuestra consulta llega a nuestra consulta y llega con sufrimiento con síntomas con síntomas y nos busca para que le ayudemos en esa terapia a quitarse ese evolucionamiento ese sufrimiento de encima a recuperar su salud personal su salud mental la salud de sus deseos de sus sentimientos de sus ideas de sus propósitos de su vida quiere vivir la vida de otra manera quiere evolucionar pero ¿por qué viene? viene porque hay algo que le ocurre que él siente los síntomas pero no sabe muy bien qué le pasa no sabe muy bien la causa hay un desconocimiento hay un desconocimiento hay un sufrimiento hay un desconocimiento hay una sintomatología y esa persona quiere restituirse la salud ayudado por el terapeuta por tanto fíjese que es una persona que va desde la desorganización desde el desconocimiento desde el sufrimiento la evolución y el sentido de esa persona el ir hacia el conocimiento la organización de su mundo interior y por tanto en ese proceso va adquiriendo todas esas cosas conocimiento organización salud etcétera y va su vida va recuperando el sentido ¿por qué? porque cuando esa persona recupera la salud recupera esa organización recupera ese conocimiento recupera conoce esas causas de su enfermedad puede dar a su vida un propósito un plan una intencionalidad porque si no ¿qué pasa? que antes es está llevado está impulsado está traído y llevado por su propia enfermedad la enfermedad le lleva para acá para allá sus estados de ánimo él no puede hacer nada porque le domina no puede hacer proyectos porque su enfermedad no le deja etcétera etcétera la terapia lo que hace es poco a poco haciendo un proceso de sanación que recupere la salud y que haga al paciente ser el que domine y conociendo su vida dirigirla este paciente puede dar un sentido a su vida es decir puede desarrollar su naturaleza humana porque antes dominado por la enfermedad era presa de toda esa sintomatología y de todas esas causas que estaban detrás de esa sintomatología y por tanto no podía desarrollar ni sus sentimientos o sea no podía querer bien su inteligencia no podía comprender bien su inteligencia estaba invadida por procesos destructivos no podía relacionarse bien no podía y esto en cosas concretas con su mujer con sus hijos con sus amigos en su trabajo por tanto ha recuperado desde un proceso de caos que estaba dominado por su enfermedad ha ido a un proceso de orden a un proceso de cosmos desde el caos al cosmos del desorden al orden pasando por un proceso en el cual ha recuperado aquellas características aquellos valores aquel aquella que son propios de su naturaleza y esto le permite el desarrollo de su naturaleza y por tanto darle sentido a su vida darle un buen sentido mientras que antes con la enfermedad no podía darle un buen sentido sino un mal sentido termino con esto entonces ¿qué sacan ustedes de todo esto que les he dicho? bueno he empezado un poco torpemente en esta en esta grabación hablarles a ustedes pero creo que les estoy dando un mensaje claro a ver ustedes se pueden preguntar ¿qué sentido tiene su vida? y pueden preguntarse bueno ¿pero qué es eso de que mi vida tenga un sentido? ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida tenga un buen sentido? bueno pues ya se lo he dicho claro creo que ha quedado muy claro en esta última parte donde he hablado de la especie humana ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para que su vida tenga sentido? para que tenga un buen sentido y miren aparte de este vídeo de este vídeo voy a grabar otro en el que le voy a hablar si realmente nuestra vida tiene un sentido por así decirlo trascendente porque fíjese desde hace unos siglos para acá perdón desde hace unos siglos para acá en los dos o tres últimos siglos se han creado muchos interrogantes en torno al sentido de la vida unos dicen que la vida es un proceso que no tiene ningún sentido que otros dicen que es un absurdo otros dicen que es una pasión inútil otros dicen que estamos arrojados al mundo esto lo decía Heidegger o Sartre decía que somos una pasión inútil o incluso Freud del que hablaré hablaré también de Nietzsche decía por ejemplo que nuestro yo está avasallado y dominado por el ello por lo que él llamaba el ello y que por tanto no somos muy dueños de nuestra vida sino que estamos ahí avasallados y dominados por ese ello y que vamos dando un poco tumbos aunque podemos coger un ciento rumbo pero no tanto como nosotros creemos por tanto dentro de la dentro de la modernidad y dentro de este del mundo contemporáneo y dentro del mundo del siglo XX del siglo XIX han habido muchos planteamientos sobre si la vida tiene o no sentido y qué sentido tiene qué sentido tiene nuestra vida en esta segunda parte en este segundo voy a tratar todo esto y voy a hablar un poco del mundo contemporáneo en torno al sentido del mundo actual del mundo del siglo XXI y voy a hablar de un poco de algunos autores como Nietzsche como Freud como el existencialismo etcétera etcétera como el positivismo para hablarles un poco del sentido de la vida y en ese segundo vídeo veremos desde otros puntos de vista si realmente la vida puede tener tiene un sentido que merezca la pena o no y además nos plantearemos si hay una realidad más allá de nuestra naturaleza que trasciende nuestra naturaleza a la cual tiende nuestra naturaleza porque miren la existencia de Dios si es que existe no puede tener un sentido subjetivo si la existencia de Dios tuviera un sentido solo subjetivo Dios dependería de que yo quisiera o no quisiera no la existencia o tiene un sentido universal o no tiene ningún sentido por tanto abordaré todas estas cuestiones e intentaré traérselas a ustedes bueno he tenido la sensación en esta grabación de que al principio estaba un poco torpe quizá un poco esto a veces me pasa cuando hago alguna grabación luego me voy entonando y cogiendo un poco el camino pero espero yo creo que les ha quedado claro lo sé que he querido yo creo que con esta grabación ustedes pueden darse una respuesta mucho más fácilmente y mucho exactamente al problema del sentido de la vida esta es la aportación espero que les sirva espero que les sirva para pensar no para tomar mi pensamiento como un dogma mi pensamiento tiene ustedes tienen que tener autocrítica sobre mi pensamiento y pensar ustedes lo que yo les digo que les estimule a pensar y les estimule a tener un pensamiento propio esa es la finalidad de este blog y esa es la finalidad de esta grabación gracias y buenos días de esta grabación 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 Gracias.